Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0, y en este caso con Poli Alto Aguirre, candidato a senador por Cambiemos, aquí en la provincia de La Pampa. Vamos a saludarlo. Poli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, poder charlar un poco, bueno, en este camino que se viene, ¿no? Y después de ver un poco los debates, esta cuestión que se dio dentro del radicalismo mismo incluso, si ir con el macrismo, ¿no? Bueno, finalmente se decidió por la unidad, y bueno, ahora un camino interesante que se viene. ¿Cómo viste todo esto hasta que se llegó a esta conclusión? Mira, la realidad, bueno, nosotros tuvimos primero una convención donde se determinó que teníamos que conformar un gran frente, que era lo que en realidad nos demandaba la sociedad o el electorado que habitualmente nos acompaña. El partido resolvió integrar un frente, y a partir de ahí comenzaron las conversaciones, lógicamente, y como se hacen habitualmente, para integrar las distintas listas. Trabajamos intensamente para lograr un consenso, lamentablemente no se pudo dar, pero bueno, hoy nos encontramos con las herramientas que nos da la democracia, que es la participación y el voto, para, bueno, ponernos a presentarnos ante la sociedad, y que ellos elijan a través de las PASO, quien de todos nosotros tiene que ser el que represente al espacio. Poli, ahí bueno, te metés en un tema interesante, ¿no? Van cinco listas, ¿por qué, o qué análisis haces? ¿Por qué se dio esta situación de cinco listas? Yo creo porque, a ver, todo el mundo tiene aspiraciones legítimas en lo que es la Unión Cívica Radical, que es el partido en el cual uno participa y milita, siempre hemos tenido una fuerte vocación democrática, dejando participar a todo aquel que aspire a ocupar un cargo, como es mi caso, que es la primera vez que me voy a presentar por un cargo electivo, nunca he sido ni asesor, ni secretario, ni concejal, ni diputado, ni me he presentado de candidato en ninguna oportunidad. Y bueno, esta va a ser una primera vez. Agradezco a la gente que me está acompañando, ¿no es cierto? Que entre todos pudimos armar una lista, lo cual no es fácil, hay que cumplir muchos requisitos. Me gusta explicarle a la sociedad qué es lo que se va a votar. En las próximas elecciones tenemos las PASO, lo cual son las primarias obligatorias para todos, que van a ser en el mes de septiembre. Lo que se van a elegir son los tres senadores por la provincia de La Pampa, de los cuales dos van a pertenecer a la mayoría y uno a la minoría. Y a su vez se van a renovar tres bancas de diputado nacional. El Senado representa a las provincias, o sea, los tres integrantes que vayan son quienes van a representar a la provincia de La Pampa, y los diputados nacionales representan al pueblo, al pueblo pampeano. En este caso yo encabezo una de las listas junto a Cintia Guete, que es una docente de General Pico, a un vecino de Alicó, a Claudio Gareis, y junto a Gisela Cuadrado somos con quienes conformamos la lista de senadores. A su vez la lista de diputado nacional encabeza Hugo Pérez, de la localidad de Alpachiri, lo acompaña Marcela Colli, de 25 de Mayo, y Luis Evangelista, de la ciudad de Santa Rosa. Entre todos, bueno, hemos tratado de construir realmente con mucha territorialidad de los distintos puntos de la provincia, y con una fuerte convicción, que la convicción tiene que hacer sentir a La Pampa en el Congreso. Y para esto tenemos una serie de ideas. Nosotros en este debate, que muchas veces se produce y se generan debates internos, estamos convencidos que no tenemos que ir a denotar al otro, ni a ser chicanas. Tenemos que decir, en el caso de que los pampeanos nos den la oportunidad, qué es lo que queremos hacer. Y principalmente creo que a lo que hay que apuntar, y en lo cual vamos a trabajar, es en el trabajo. Hoy necesita la Argentina una modernización de las leyes laborales. Luego del año y pico que llevamos de pandemia, hemos visto que entre la pandemia y la crisis económica se han llevado puestos, muchísimos puestos de empleo, a muchísimos comerciantes, a pequeñas pymes, que son las que generan efectivamente el trabajo principalmente en nuestra provincia. Hay que entender que el 80% del empleo es generado por pymes. Esto es por las pequeñas empresas que tienen menos de 10 empleados, y son las que generan la movilidad en nuestras economías, en nuestras localidades. Y bueno, producto de la pandemia y la crisis económica, hemos visto cómo hay muchísimos empleados que se quedaron sin trabajo, y cómo han quedado muchos empleadores sin poder generar más fuentes de trabajo. Y digo, en todas nuestras localidades hay comercios que han cerrado, hay prestadores de servicios, como en mi caso, que algunos han tenido que despedir personal, y se han encontrado con una ley que desfavorece tanto al empleado como al empleador, porque se estableció prohibición de despido, doble indemnización. Y yo te hago una pregunta, si vos tenés un comercio, no te dejan abrirlo, no podés cobrar, no tenés ingresos en tu recaudación, con qué vas a pagar los sueldos, con qué vas a pagar las cargas sociales, con qué vas a pagar el alquiler si lo pagás, con qué vas a pagar los impuestos. Se hace imposible. Esto generó un cuello de botella, que lamentablemente llevó a que muchísimos cientos de comercios de nuestra provincia cerraran, y se encontraran no solamente con el agravante de haber perdido el empleo del trabajador, y su comercio o emprendimiento del propietario, económico, sino que llevó a que haya un conflicto de interés entre uno y otro, perjudicándose el empleado, porque no tiene a quién cobrarle ni la indemnización, ni mucho menos la doble indemnización. Y a su vez, quien generaba el puesto de empleo, se encuentra con un juicio, a lo mejor lo inhibe, y tiene un problema para toda su vida, de que no puede volver a iniciar una nueva actividad producto de este juicio. Eso sucedió en muchísimos vecinos de nuestra provincia. Creo que no se estuvo a la altura de las circunstancias. Quienes estamos en la parte privada, el año pasado, se sufrió muchísimo. Ni hablar si te pones a conversar con la gente que tenía un jardín de infantes, con la gente que tenía un gimnasio, meses y meses sin poder abrir. Hay que entender que esa gente vive del trabajo, vive de todos los días poder abrir su pequeño comercio y hacer su actividad para poder vivir el día a día. Porque la realidad es que el 95% vive el día a día, se llega a fin de mes justo. Y bueno, creo que esos fueron algunos de los motivos y son las cosas que hay que ir a plantear. Sin duda, los sectores económicos son distintos. Hay que ver, creo que esto de generalizar en todo no sirve. Y hay que buscar ejemplos como en el caso de la UOCRA. Tiene que estar sectorizadas las leyes laborales, en función de las actividades. La construcción es una cosa, el empleado de comercio es otra, la salud es otra, el prestador de servicio que toma empleados es otra actividad. Y son actividades que generan muchos empleados y mucho movimiento económico en nuestra provincia y muchas veces están marginados. Mirá, en La Pampa tenemos más de 5.000 profesionales de llamar veterinarios, psicólogos, maestros mayores de obras, ingenieros, arquitectos, escribanos, contadores, de lo que busqué, bioquímicos, farmacéuticos, que generan mucho movimiento en las actividades de nuestras localidades y que no se vieron apoyadas ni acompañadas por el gobierno ante la pandemia y esta crisis económica. Son las que generan el movimiento. Creo que a esa gente es a la que hay que apoyar. Hay que entender que este modelo que nos han implementado distintos gobiernos a través del tiempo de generar los planes sociales, que en su mayoría, repito, que en su mayoría no realizan ninguna actividad, hay algunas decepciones. ¿Qué ha llevado? En el año 2015 teníamos 280.000 planes. A fines del 2019 habían 600.000 planes. Hoy hay un millón de planes. Los planes sociales se generan en un momento de emergencia, en un momento de necesidad. El Estado sale a solucionar el problema y genera esos planes por gente que si no queda excluida. Lo que no se puede hacer con eso es hacer algo perpetuo, que quede como una forma de vida. Creo que hoy hay que dar un gran debate porque eso ha ido llevando a que muchísimos argentinos pierdan la cultura del trabajo, esa cultura de que todos los días hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que hacer algo productivo, y eso genera ingresos al país, eso genera que esos ingresos vengan luego obras, vengan beneficios, vengan mejor salud, mejor educación, y eso se ha venido perdiendo. Así que creo que va a ser un gran desafío en promover nuevas legislaciones para capacitar a esa gente, para incluirla realmente en la actividad laboral, y son los debates que se tienen que ir dando. A su vez no quiero dejar de lado algo que es el compromiso que tenemos que tener todos, el compromiso de participar, ya sea muchos de los que estamos, y principalmente en las localidades, hemos participado en instituciones, en clubes, hemos colaborado, y ese es el pequeño granito de arena que hacemos para que nuestra sociedad progrese. Lo hicieron nuestros abuelos, fundando los clubes, yendo a trabajar, fundando los bomberos, las cooperadoras, y hoy es como que todo eso se va perdiendo, uno va muchas veces a las instituciones, y en su mayoría se encuentra con una dirigencia avanzada en edad, y las nuevas generaciones no entienden de lo importante que es la participación de todos en ese contexto, y la gran función que cumplen los clubes en el contexto social, como un lugar de contención en cada una de nuestras localidades, donde los chicos van a participar, gastan sus energías ahí, se forman, empiezan a socializar, y creo que hay que darle un gran apoyo desde el Congreso a todo este tipo de instituciones. No quiero dejar de opinar de algo, y es de la grieta, la grieta que tan mal nos hace. La Argentina hoy estamos divididos, la mitad de un lado y la mitad del otro. Vivimos discutiendo, todo lo que hizo uno está mal, y todo lo que hizo el otro está bien, o a la inversa. En un Estado, en un país, no puede estar dividido de semejante manera, mitad tirando para un lado y mitad tirando para el otro, porque ya es como termina como estamos, cada día peor. Creo que hay que terminar con la grieta, que hay que empezar a tener puntos en común, que hay que mirar que países que estuvieron peor que el nuestro, en el caso de Europa, después de guerras, o en países vecinos a nuestro, como el caso de Uruguay, pese a que gobiernan muchas veces frentes con distintas ideologías, frentes de derecha, frentes de izquierda, han logrado tener políticas de Estado, y de esa manera obtener beneficios para todos los ciudadanos. Hoy vemos que hemos perdido nuestro país, muchos de nuestros amigos, vecinos, o familiares, uno se pone a hablar y dice, no, hay que irse del país, o se han ido. Nosotros tenemos que trabajar para que este país vuelva a tener una ola inmigratoria, que vengan, porque tenemos que dar expectativa como cuando vinieron nuestros abuelos a poblar el país y generar las posibilidades de que haya trabajo. Para eso tenemos que aportar todos la educación, tenemos que apostar a que con educación y trabajo esto empiece a progresar. Yo soy un convencido, y lo digo en mi caso personal, mis abuelos fueron inmigrantes que llegaron, lógicamente, como llegaban de otros países, por necesidades económicas, con hambre, como venían la mayoría. Y siendo nietos de vascos, no es cierto, analfabetos, hoy uno obtuvo la oportunidad de ir a escuela primaria pública, escuela secundaria pública, universidad pública, y la verdad que yo doy gracias a la educación de nuestro país, gracias a mi familia que siempre apostó a que uno tenía que estudiar para progresar, y creo que es el mensaje que le tenemos que transmitir a nuestros jóvenes. Con trabajo y con educación se progresa, y es a donde tenemos que apuntar todos juntos. Pero bueno, creo que ese va a ser el mensaje, eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos al Congreso, en el caso de que nuestros comprovincianos nos acompañen, y bueno, lo vamos a estar transmitiendo a lo largo y ancho de toda la provincia. Estás hablando de un cambio muy profundo, de fondo, casi suena hasta utópico, ¿no? Después de tantas décadas donde este formato país se ha instalado. Yo no quería dejar de preguntarte, porque recién lo mencionabas al pasar, y bueno, sabíamos que esto es así, la verdad que nos interesa mucho, el hecho de que un realiquense te acompañe, bueno, en esta propuesta como precandidato, estamos hablando de Claudio Garay. ¿Por qué elegir a Garay? Mirá, puntualmente en mi caso personal voy a hablar de Realicó. Realicó tiene una situación que creo que ha sido conocida a nivel provincial, que es por el caso de Roxana Lercáñez, ¿no es cierto? Su ex intendenta, una intendenta que lamentablemente ha tenido que sufrir un montón de cuestiones por conseguir cosas para la localidad, por trabajar para la localidad, y eso ha hecho que uno tenga en cuenta a Realicó como cabecera del norte, como una gran ciudad, ¿no es cierto?, una gran localidad del norte, y que tengamos mucho contacto. Y ver la dirigencia que tiene el radicalismo en la localidad de Realicó, con los cuadros formados, con las convicciones, con la decisión que tienen, y por sobre todas las cosas, con la honestidad que han tenido al momento de gobernar, fue que llevó a estar en forma permanente en contacto con el grupo y vecinos de radicales de Realicó, del cual surgió el nombre de Claudio, con quien he tenido conversaciones, hemos tenido, bueno, en varias oportunidades, y bueno, así fuimos eligiendo el nombre de él, entre todos. Poli, ¿qué interpretación haces de, ya que hablamos de Realicó como ciudad, y su inserción en la provincia de la Pampa, por ubicación, ubicación estratégica, dos rutas nacionales, tan importantes como la de 188 y la de 35, centro del país, un aeródromo de primerísimo nivel, incluso, bueno, ahora con balizamiento activo, tendría que ser una alternativa de inversión, y sentimos por ahí que Realicó no está, todo lo impulsado que debería hacerlo, pero ¿qué visión tienen ustedes desde ahí? Mirá, yo te voy a decir algo, puntualmente, la provincia de la Pampa, en los últimos años, ha corrido su frontera agrícola, con lo cual se ha beneficiado, uno lo ve, geográficamente, uno ingresa por la ruta 5, y ve Catriló, una localidad que pasó de 3.000 a más de 7.000 habitantes, ¿por qué? Porque tiene el empuje de cuatro grandes empresas agropecuarias, que generan trabajo, un movimiento indirecto, uno ve por la 35, ingresa a Realicó, y realmente ustedes tienen una de las localidades más pujantes, cuando uno recorre el interior de nuestra provincia, hay muchísimas localidades, lamentablemente, que la única fuente de empleo que hay es el municipio, en algunas son el municipio y las cooperativas, uno ve que en Realicó está el empuje de la actividad, está el empuje del trabajo, de algunas empresas que generan mucho movimiento en la zona, y a su vez se ha corrido otra barrera, que es la barrera petrolera, que por ahí está muy lejos de Realicó, pero sí se encuentra en gran parte de nuestra provincia, y ha hecho que la provincia reciba muchas regalías producto de eso, y basta a quienes han pasado por 25 de mayo, o han estado en 25 de mayo, ver lo que era 25 de mayo antes, y lo que es ahora. Creo que eso no se ha aprovechado de la manera que se tiene que aprovechar, ¿por qué? Porque estamos en el centro del país, y sin embargo no tenemos autopistas, tenemos ni autovía, tenemos que luchar para que nuestra provincia sea el corredor del país, que todos tengan que pasar por la pampa, que tengan la hotelería necesaria, que tengan los paradores necesarios, y que todo el mundo podamos beneficiarnos, digamos, de alguna manera, ya sea indirecta, pero con ese movimiento que se genera. Y a la pampa le falta algo, y es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Congreso. Si te digo las provincias del norte, vos mirá San Juan, mirá La Rioja, mirá Catamarca, tuvieron fondos de reparación histórica. Si vos mirás el fondo del conurbano gobernarense, se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, mirá el régimen de promoción industrial en San Luis, que ingresás, pasás de la pampa a San Luis, y arrancás con las autopistas, las industrias al costado de las rutas. Bueno, creo que el compromiso de los legisladores, de cualquier signo político que sean electos ahora, es trabajar todos en conjunto para conseguir un fondo de reparación histórica para la pampa, ya sea por el robo del río Atuel, que quieras o no nos ha perjudicado históricamente, y eso ha hecho que no se desarrolle la ribera del río, ya que está seca. Creo que tenemos que tener el compromiso, sean legisladores del Partido Justicialista, sean legisladores de la Unión Cívica Radical, de ir al Congreso y plantarnos todos juntos, porque no somos muchos. Hay que pensar que hay provincias, por ejemplo, provincias de Buenos Aires, entre legisladores, tienen 75 legisladores, contra 8, que somos los de la provincia de La Pampa. Bueno, tendremos que trabajar en forma conjunta y pelear todos juntos para traer beneficios para nuestra provincia. Creo que la manera de revertir va a ser esa, presionando, al momento de que tengamos la ley de presupuesto, entre todos juntos, tratar de conseguir este fondo de reparación histórica, ya sea a lo largo del tiempo, con destino específico, sea para rutas, sea para créditos para la industria, sea para capacitar el personal, porque hoy también, cuando te pones a hablar con cualquiera que quiere tomar a alguien o quiere iniciar alguna actividad, pasa que no hay personal capacitado, en su mayoría. Entonces, creo que una función, sí tiene que ser del Estado, de buscar la manera de capacitar para que quien quiera iniciar una nueva actividad se encuentre con gente capacitada, con gente educada, y que pueda realmente manejar las máquinas que tenga que manejar, los vehículos que tenga que manejar, con la responsabilidad que eso lleva. Volviendo a la cuestión político-partidaria, en este caso, y en el marco de estas precandidaturas con vistas al 12 de septiembre, ¿cómo les cayó, cómo ves la unión de Daniel Kronenberger con Martín Maquiaira? Mirá, yo no voy a opinar mucho. Nosotros teníamos, tuvimos la convención, tuvimos un mandato de la convención, hubo una reunión de candidatos donde el plenario del partido, en primer lugar, pidió que encabezara radicalismo, que recuperara los espacios perdidos. Pero bueno, por ahí la pregunta de esa unión se la tienen que hacer a Daniel, cuáles fueron los motivos que a él lo llevaron en esta situación. Uno sabe lo que se habló partidariamente, uno cumplió la palabra que se había dado, y bueno, él tendrá que explicar por qué no lo hizo así, desde cuándo estaba ese acuerdo, no es cierto, sellado o cerrado. Y bueno, la gente es la que elegirá si quiere candidatos que han salido del trabajo en nuestra provincia, si quieren candidatos de impuestos desde afuera, si quiere que haya gente que no ha estado nunca ocupando, o quiere que estén los que han estado en varias oportunidades en los cargos legislativos y ya tienen la experiencia legislativa. Así que, bueno, falta un mes y pico para explicar, a mí realmente me gustaría, poder debatir, discutir qué es lo que uno plantea. Yo no tengo duda que en el próximo Congreso hay que ir a defender las libertades de todos, hay que ir a defender el respeto de la división de poderes. En este caso, nosotros vamos a ir a integrar uno de los poderes que es el poder legislativo y tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que esté la independencia, que el poder judicial cumpla con su función y el poder ejecutivo cumpla con su función. Creo que también hay que tener un mensaje claro. Nosotros vemos que hoy y ahora ha cesado un poco, pero ha habido toda una serie de tomas de propiedades, tomas de terreno. Creo que hay que tener un mensaje claro del respeto a la propiedad del ajeno, porque a nadie le gusta que si tiene un terreno se lo tomen, que si uno se va de su casa al trabajo cuando vuelva se le haya metido a alguien. y creo que esas cosas tenemos que también salir y defenderlo y ser con un discurso muy fuerte y muy firme en ese sentido. Bien, Poli, bueno, ya para ir cerrando pues se nos va el tiempo, ¿no? Suponemos que en breve vas a andar por aquí por el norte provincial, pero teniendo en cuenta, bueno, nuestra llegada a toda la zona norte fundamentalmente de la provincia de La Pampa, ¿tu mensaje final? Simplemente decirles que quien les habla entiende que estén enojados con todos los partidos políticos, porque si les preguntás te van a decir que están enojados con el peronismo, que están enojados con el radicalismo, que están enojados con el PRO, que están enojados con los socialistas, pero hay que entender algo, la única manera de solucionar las cosas es con compromiso y es con la política. Y yo siempre trato de separar la buena política y la mala política. Bueno, apostemos a que haya una buena política, apostemos un legislador que es lo que se va a votar ahora no va a terminar solucionando todos los problemas, pero por ahí puede aportar un granito de arena. Yo en estos breves minutos que tuvimos traté de decir qué es lo que pienso ir a plantear, qué es lo que pienso defender, por lo menos que la sociedad sepa lo que uno quiere, porque después pasa que muchas veces nos quedamos en discusiones partidarias o de la grieta que todo, como decía hace un rato, todo lo que dijo uno está bien, todo lo que dijo el otro está mal, pero en ningún momento decimos lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a defender. Bueno, creo que en esta breve nota he tratado de hacer un resumen de lo que nuestro espacio va a ser en el caso de llegar al Congreso de la Nación. de la Nación. Gracias.